¡Vamos, vamos, vamos! Gritado a millones, señoras y señores, aparece en el nuevo gasómetro el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Aquí se viene el último campeón del fútbol argentino. Aquí está Arcelán, señores. Se busca sacar puntos. Pistazo de Benati, señores. Arrencó el Pampino. Décima fecha del campeonato del torneio. Ya se está jugando aquí en el Banco Flores, San Lorenzo y Arcelán, señores. A Irre, Seyles que le pega. ¡No fue gol! ¡No fue gol! Este es el marciano, Aguirre, que no devuelve. Aquí está el curva. Venga el centro para Luguercio. ¡Gana Luguercio! ¡Leguera Kafa! ¡Kafa! 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 Va Julio, buen pariño, buen pase. Este Jara. Se viene Jara. El Tlacuadursi por el medio. Para el Tlacuadursi. ¡En la línea! Jara está por el primero. La tiene Jara. Se viene Jara. Jara, Jara. ¡Jara! ¡No fue el Trini! Completar Ortiz. No puede con Kalinsky. Ganó Kalinsky. Levantó el Kalinsky. Jara, Jara.